Yo te imagino dormido Cerrar los ojos y abandonarse No pongas un precio que no puedes pagar No quiero marchantes de arte No estuve en el casting de estrellas de rock No soy marioneta en este baile Sentirse sola, sentirse aparte Prefiero vivir a mi manera Eso no hace daño a nadie Solo quiero que me entiendan Déjame vivir a mi manera Y si no que me creas Necesito confiar en alguien Yo te imagino dormido Si vuelvo a mi casa muy tarde Lo cierto es que no me acostumbro A dormir al lado del aire Siempre me voy Siempre a ninguna parte Mi vida es un vuelo sin motor Aún así quiero vivir a mi manera Eso no hace daño a nadie Pero quiero que me entiendan Déjame vivir a mi manera Necesito que me creas Necesito confiar en alguien Necesito confiar en alguien Siempre me voy Siempre me voy Siempre a ninguna parte Mi vida es un vuelo sin motor Aún así quiero vivir a mi manera Eso no hace daño a nadie Solo quiero que me entiendas Déjame vivir a mi manera Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir A mi manera